Hoy jugamos a los pitufos Vamos a jugar a los pitufos de la Mega Drive Esto tiene más años que... ¿Por qué? No sé Pero no, hoy no vamos a jugar a esa Mega Drive Hoy vamos a jugar con... Tranquila, chich Con mi perra, vamos a jugar con mi perra Tranquila, que no pasa nada Estás saliendo en la tele Tranquila Uff, como los están heridos, están heridos Oye, no pasa nada, no pasa nada Tranquila, tranquila Hay que secar Vale, para, o sea, viene una ya, o sea, traigo una ya no viene la otra vez No, 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 vas a salir Ven, sube, ven Que me va a tirar todo Ven, laica Ven, sube Mira, mirala, mirala ¿Qué pasa? ¿Quieres jugar? Vamos a jugar al FIFA Ven, sube Y se va No, 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 no Que se ha cagado Que se ha cagado Hostia, tío, que asco Bueno, la voy a dejar aquí Bueno, la voy a dejar aquí Como estáis viendo Tenemos aquí una plantillaza Una plantillaza De cedidos Voy a jugar con cedidos ¿Por qué? Pues porque sí Porque es que la verdad No, es que no me da tiempo A hacerme equipazos Y traerlos al canal Así que bueno Hoy tenemos aquí unos cedidos Y bueno Voy a jugar un partidito Y si pierdo O sea, tengo casillas de MD Y si pierdo Me voy a Me restrego la mierda Por la cara Esto Me lo restrego Así que bueno Sin más Vamos con el partido Vamos, que no sea muy bueno El rival Por favor Bien Es un tío Con jugadores cojos Vale Pero ahora La cosa es que Se fusiona Que yo soy cojísimo Y bueno Vamos a ver qué pasa Venga, vaya Vamos Con la moto Mira, lo que vamos a correr Uh, te van a coger Te van a coger Vale, pasará Ahí está Da la chuta Eeeh Palo, palo, palo 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 Con la camiseta del Valencia Mete El 1 del 0-1 La verdad que Bueno O sea Si no gano este partido Me la juego Chupito de Tabasco también Vamos Roy Vamos Roy Eh Sosa amarilla Por lo menos Si me tengo el de aquí Le pego un lametón A la caca Menos mal Vamos a UBA Vamos a Madre mía Con el ritmo Eh Eh Madre mía Madre mía Ven alfa With the skills Mira eh Oh Chuta Quiero que se la de esa casilla Mira Iker Madre mía Madre mía Iker Ahí está Vámonos Mare 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 tiene 5 skills En este cifra eh Míralo Vámonos Madre mía que meada Venga Martial Vamos Vamos Martial Oh my god Oh my god Oh my god Oh Madre mía Guamellana Pero Por qué no meto Ni un gol De verdad De verdad O sea Me cuesta muchísimo Meter goles En este cifra O sea No sé Qué es lo que hago No lo sé Tere 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 Madre mía Madre mía Madre mía Pero ¿Cómo puedo fallar tanto? De verdad Es que soy malísimo Tío Ahí está With the skills Oh my god It's amazing Ponla Ahí está Mira mira De cabeza Jejeje Like si a ti también te joden Que te metan gol de cabeza Para una vez que meto uno Lo disfrute como un cabrón Venga va Iker Ojo Ojo Iker Ojo Iker Iker Mírenlo Mírenlo Disfruten del fútbol Esto es fútbol With Iker Puede dar tiempo Nada más Nada más No 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 da tiempo No da tiempo Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que quería Traeros un partidito Jugando con estos jugadores Ya que los de EA Sports Los de FIFA Nos dan unos jugadores Cedidos Y la verdad que yo Al menos Nunca los uso Pues le quería dar un uso Y Un uso Y por eso quería hacer este vídeo Así que nada más Espero que os haya gustado Mi libro de untarme La 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 nocilla Un poquito En verdad Esto para la cara Va bien Pero bueno Espero que os haya gustado Dejar un super like Ayuda muchísimo A continuar con el canal Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Oye que es de juguete O sea Esto No la ha cagado mi perra Ojalá